Este lunes a las 7 y 49 de la mañana el cuerpo de María Auxiliadora Rodríguez de 34 años de edad fue ingresado sin vida a la morgue del Hospital Luis Razzetti de Barcelona después de que unos sujetos le dispararan para robar la moto en la que viajaba. Se conoció que la oxisa era ama de casa y dejó huérfanos a dos pequeños. La infortunada recibió un impacto de bala que entró por la región intercostal derecha y salió por la misma zona del lado izquierdo. En el hecho que ocurrió en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, específicamente en la entrada del conjunto residencial Vegas del Neverí, también resultó herido su esposo Wilmer Díaz de 38 años quien conducía la moto. Díaz tuvo una fractura en el brazo derecho producto de un par de disparos que le propinaron cuando intentaba huir junto a Rodríguez de los delincuentes que se llevaron su vehículo. Durante este fin de semana se registraron cinco heridos por armas de fuego y cuatro por armas blancas. La mayoría de estas víctimas fueron agredidas cuando desconocidos pretendían robarle sus pertenencias. Desde Anzoategui, Marianela Maurera, Notiminuto.